Hola amigos, ya volví, ya sequé, quité todas las cobijas mojadas, perdón, pero tengo que moverme rápido. Cotton y Jack, según ellos, guarecieron en la azotea y están completamente empapados. Yo estoy empapada ya. Entonces, ahorita, ya Euro ya dejó de temblar, mi mamá se quedó secándolo porque me iba a tardar horrores en secar a ese perrito. Y estos se me estaban empapando. Estos son los que les pude conservar su pelo largo, porque no están tan enredados. Y son esponjas. He tenido este problema aquí en Aguascalientes, que cuando llueve, llueve en serio. Ahorita no ha dejado de llover. Los ninis están bien, salvo por uno que otro necio que están tratando de llamar la atención. Pero ellos, su cuarto no se está mojando y tienen una repisa alta, donde aunque se encharque el piso, pueden elevarse y mantenerse secos. Ya logré poner camitas en toda la casita de la tarima. Y los perros que no tienen el pelo tan largo. Ya lo sequé rápido ahí con los mismos trapos de cama. Y ya están acurrucados para aguantar la lluvia. Entonces, ahorita ya nada más me quedan estos dos, que están ensopados. Y voy pequeña. Jack es joven, Cotton es más madura. Pero Jack tiene más enredado el pelo. Porque es muy inquieto, muy travieso. Y todo el tiempo está metiéndose en problemas, acostándose donde no, ensuciándose. Entonces, él tiene ese temperamento de inquieto. Sí, mi amor, también a ti te voy a secar. Quieren que le seque las patitas porque tiene frío. Sí, Cotton, sí, también a ti te voy a secar. Es difícil hacer dos al mismo tiempo. Podría encargarle a Cotton a mi mamá y dedicarme a desenredar a Jack. Pero primero voy a... Acá abajo está Ozzy, dormido debajo de mí, o sea, yo aquí en el baño. Le puse unas toallas para que se eche. Ya está calientito. Entonces, ahorita no tengo... Y las dos perras grandes no ve. Y esta... Xochitl las metí al corral donde duermen los grandes. Ahí la casita del medio no se está mojando. Y ahí están hechos bolitas. Entonces, este... Todos los grandes, ellos están bien. Pero estos perritos, estos dos. Y ahorita de todas maneras tengo que ir a checar a... Probablemente meter a Peonia y a Scott, que son los dos que están tratando de llamar la atención y están saliendo a la lluvia. Cada vez que paso para allá. Pero... Y se alcanzaron a mojar un poco. Entonces, bueno, ir a secarlos. Ellos tienen más cobijas allá adentro. Acá en las casitas de tarimas nada más tenía unas cobijas grandes abajo en el piso. Y ahí se hacían bola todos, pero se mojaron. Así que ya las colgué para que con la lluvia se vayan secando. ¿Qué? ¿Qué lata? En serio, ¿qué lata? ¿Qué problema es esto de tener los perros en un lugar que no esté adaptado para la lluvia? Había hecho movimientos para el sol, porque aquí el sol es inclemente normalmente. Hace un calor, siempre estamos de 32 a 38 grados centígrados. Y por eso se me hace muy difícil trabajar, porque implica estar caminando por las calles, entrando a negocios, contactando gente, educando gente, concientizando. Quiero con alegría informar que en el último año aquí en Aguascalientes, la gente se ha concientizado bastante. Si ven este video del canal, se darán cuenta que hace un año aproximadamente, hicimos manifestaciones. Tuvimos, comprábamos gisels y poníamos a la gente a rayar la plaza alrededor de la tabandera, con mensajes para las autoridades de, tenemos un problema, auxilio, ayúdennos. No nada más ignoren el problema de la crueldad y del maltrato animal. Y vino Sadricman, es un muchacho muy lindo. Tuve la oportunidad de conocerlo. Si no lo conocen, tienen que conocerlo. Él es un verdadero superhéroe de los animales. Un vocero. Él es de Michoacán. Y es una persona súper sencilla, muy lindo. Nos acompañó en un evento que hicimos en enero, donde mi hija escribió una canción del rap del perro callejero. E invitamos a raperos de aquí, de Aguascalientes, para hacer un evento en la plaza. Conseguimos el permiso. Y fue una velada, quizá no tuvo mucha audiencia, porque los mismos rescatistas de Aguascalientes, siguiendo a una separatista, que al final salió que nada más estaba tratando de vivir de los perros, o sea, una vividora. Ella nos volteó a las asociaciones y hacía eso encima. Y a pesar de que fue mi idea hacerles un homenaje y poner las imágenes de las páginas de rescate, para que la gente que estuviese en la plaza ese día supiera que existen esas páginas de rescate, donde pueden colaborar, pueden contactar a personas que conocen algún caso, o sea, rescatistas y eso. Y ella todo lo voltea, todo, todo, todo lo voltea. Bueno, en primera dijeron que fue la asociación de Casa del Pirulais que utilizó las imágenes. No, no fue la asociación, fui yo que quise hacer un homenaje. Y ella lo volteó para que pareciera malo. Así es ella, toma todo y lo voltea para que sea malo. En fin, hemos estado batallando con esta persona, porque luego se mete en lo personal, pero lo que más me molesta de ella es que primero la hipocresía, porque primero ella se aventó, la primera manifestación, ella es la que durmió en la plaza. Y todo el mundo fue a apoyarla, le llevaba comida, le llevaba bebidas, donaron dinero, los rescatistas se unieron, la apoyaron con la manifestación. Yo fui a apoyarla, le presté tres tiendas de campaña para que se viera a bultos, que pareciera que varias personas estaban durmiendo ahí. Nadie más se animó a hacerlo y yo no podía hacerlo. Yo no podía pasar la noche ahí, pero... Y de por sí, cuando... Para regresar a casa ya a 10, 11 de la noche era... Híjole, imposible conseguir un taxi. Tuve suerte en las tres ocasiones que me quedé ahí hasta tarde. Hablaba yo por el megáfono para que la gente entendiera por qué estábamos ahí, qué estaba pasando. Toda esta manifestación empezó a raíz de un incidente de una niña que se le ocurrió matar un gato y subirlo a las redes sociales. Así como la de Puebla, aquí en Aguascalientes tuvimos nuestra pequeña psicópata también. Y pues claro que eso indignó a la población. La gente empezó a crear conciencia y se empezó a unir. Tapizamos el congreso con letreros, le dábamos cartulinas, plumones. Plumones, ellos escribían en esas cartulinas y las pegamos, tapizamos el congreso completo. O sea, fue una buena manifestación que creó un cambio. Lo malo fue que ella, como no soporta que la gente tenga atención, o sea, es ególatra, inmediatamente empezó a perdernos como seguidores. Porque empezó a atacarnos. La primera víctima de ella fue precisamente Liz. Y Liz y yo ya habíamos hecho, se puede decir, una colaboración de intercambios de perros chiquitos que ella no podía tener en su refugio por perros grandes que yo no podía tener en la casa, por falta de espacio. Un perro grande me ocupaba todo un patio. Y en cambio en ese patio yo podía meter 15 perros chiquitos. Entonces, ella tenía un terreno en Calvillo que rentaba y todo. Pues sospechamos que esta mujer de la que estoy hablando, que no voy a decir su nombre, no vale la pena. Nada más sus acciones deben de ser reprobadas, pero no voy a llamar la atención hacia su persona. Algunos sabrán quién es, algunos no lo sabrán, pero no le voy a dar protagonismo. Nada más quiero mencionar lo que ocurrió. Fue que sospechamos que fue ella quien aventó un perro con garrapatas completamente, tupido de garrapatas a la manada de Elis. Y como en Calvillo hay venados, esas garrapatas traían la enfermedad de Lyme. Entonces, sí, muchos de los perros se enfermaron, algunos murieron por esa enfermedad. No hay mucho que hacer más que subirles las defensas. Entonces, echamos clavos en el agua para que tomaran hierro por medio del óxido del agua. Les dimos suplementos alimenticios. O sea, me acuerdo el día que Elis me invitó a visitar su refugio para que le ayudara a descubrir cuál era la problemática. Estábamos viendo el excremento de los perros, estábamos viendo que no tenían parásitos. Parásitos, o sea, todo, pero no podíamos deducir por qué estaban emplacando y muriendo los perros. Entonces, de pronto, acariciando a Goldie, una perrita que yo rescaté y la mandé para allá, una Golden River Grande, encontré una garrapata. Y le pregunté a Elis, oye, ¿qué pasó con las garrapatas? O sea, lograste, o sea, porque tienen garrapatas, los perros viejos. Sí, es que ya fue imposible el fumigar un terreno así porque es pura tierra. Y ya fue imposible, o sea, los medicamentos para las garrapatas son costosos. Ya hay una pastilla para que quita sarna y garrapata vende para acá. Y este, de inmediato, o sea, es un desparasitante excelente. Por favor. Ay. Y cubre al perro por cinco meses. Pero el detalle aquí fue que, pues, como siempre, demasiados animales, no había fondos. Estábamos lidiando con los perros enfermos. Se debía muchísimo dinero en la veterinaria. Yo ya estaba empezando a participar en colectas aquí en Aguascalientes para Elis, porque le estaba costando mucho trabajo conseguir los fondos allá en Calvillo. Y, pues, lo triste de todo es que al final tuvimos que dejar ese refugio porque estaba infestado. Y otra, todavía para terminar de fregar, esta persona agarró una de las perras que habían sido rescatadas con meses de anterioridad, y esterilizada y liberada, pero que adquirió un moquillo. Y la encontró, que también estaba cubierta de las rapatas, pero ya tenía moquillo. Y la aventó dentro de la manada. Por suerte, fue un, uno, fue el día que nos, este, que nos mudamos a Cuchipila. Y los perros no alcanzaron a infectarse. Y cuando se descubrió la perra ahí, pues, ella no había estar colado porque estaba, estaba con, pues, flaca. O sea, ya con, con las, la, la enfermedad a todo lo que daba. Y, este, y sospecho que ni siquiera había estado en la calle porque Liz la hubiese detectado. La tenía alguien más en su manada, algún otro rescatista. ¿Sospechamos de quién? Porque ella hizo mucho hincapié de, de meterse al terreno y, y sacar a la perra y, dice, rescatarla. Pero, pues, la perra murió, obviamente. Los perros, es difícil que sobrevivan el moquillo. Es uno de, es un 1% una vez que adquieren esa enfermedad. Y, entonces, lo que pasó ahí fue que esta persona aprovechó para quemarnos en las redes sociales. Fue un ataque tan brutal que, que, que yo dije, bueno, esta gente está loca. Incluso, yo contraataqué, pero con sus verdades, esta persona, para que supiera que tuviera una, una cucharada de su propio chocolate. De, ¿por qué estás diciendo mentiras en las redes sociales? Pues, voy a decir tus verdades, ¿verdad? Y hice una, una página donde, donde tengo ahí expuesto las verdades de esta mujer. Y, pues, ahora sí que, que fue bastante terrible. Luego, conocimos a, a Luis, este, López, que es el, que crea, creó la Casa del Filulais. Que, trabaja en San Luis Potosí. E intentó trabajar aquí en, en Aguascalientes. Eh, y digo, intentó porque esta persona, como, Luis es un muchacho muy serio, no le hizo caso. Eh, ella se puso a atacarlo. Y durante la manifestación, incluso, lo que no, o sea, hizo infinidad de maldades. Y ahorita el Ayuntamiento de Aguascalientes no apoya nada que tenga que ver con la Casa del Filulais. Eh, estaba regalando, digo, estaba vendiéndonos comida muy barata. Cien pesos más barato el costal, de lo que normalmente cuesta. Y eso nos ayudaba bastante. Y ahorita ya no le permiten vender esa comida en, en la Presidencia Municipal los miércoles. En el miércoles de Ciudadano. Que es cuando íbamos a, a comprar la comida. Y, pues, con lo que comprábamos, dos costales, podíamos llevarnos doce, o sea, pues, no doce, pero sí bastantes más costales. Y nos ajustaba para toda la semana, para los perros. Estoy hablando de cuando Liz y yo teníamos el total de cien perros entre las dos. Entonces, el Ayuntamiento local, Leo Montañez, se puso en contra de, de este movimiento. Y luego, junto a rescatistas liderados por la sinvergüenza, por la asesina de perros, porque si hay alguien que es asesino de perros, aquí es ella. Y, eh, lo que pasó que, fue que, pues, ahorita ya no hay apoyos de parte de la Casa de Tirulais. Ya no, ya no podemos, este, conseguir esa, esa gran ayuda. Y, porque los rescatistas independientes somos los que tenemos los perros. Estos rescatistas que, según esto, respaldaron durante la campaña a Leo Montañez, formaron un grupo llamado Gaia Pro, Club Pro Animal. Y ya se pelearon entre ellos, ya ni siquiera existen. Nada más lo hicieron para hacer la maldad hacia los rescatistas unidos, que estábamos verdaderamente, pues, tratando de, de unir fuerzas para, para especializarnos cada quien en algo. Por ejemplo, el que sabía reunir fondos para, el que, el que sabía atender a los perros, el que, el que podía rescatarlos, el que tenía conocimiento de levantar a un perro de la calle. O sea, cada quien estaba haciendo su trabajo. Y, y ahora, volvimos a hacer, o sea, nosotros, los rescatistas independientes, pues, todavía tenemos una alianza, pero ya no tan pública. No nos hicieron retroceder porque, pues, la prueba es de que seguimos. Seguimos con nuestro trabajo. Nada más que ya no, ya no nos interesa colaborar con el gobierno local. El gobierno local ya nos mostró el cobre. Y, a mí, en lo personal, no me interesa tener contacto con, con nadie del gobierno local. Incluso para mover la minima nada así en grupo, necesitaría una guía sanitaria. Pero, pues, lo que voy a hacer es agarrar cada perro su cartilla de vacunación, este, por si hay problemas, y pedirle apoyo a gente que, que viaje de Aguascalientes a Guadalajara, y que me hagan el favor de, de, de recoger los perros con lids, de poco en poco, o sea, de dos o tres a la vez, y recibirlos allá en Guadalajara. Este, aunque tengan que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero, no importa. O sea, el chiste es que, que la manada se traslade y algunos que logre colocar allá, también se, se trasladen, se, se puedan mover fácilmente para allá. Y, pues, nada más su cartilla de vacunación y, y, por si, por si lo detienen, y listo, ¿verdad? Entonces, eh, pero, pues, nos vemos obligados a tener que recurrir a, a favores y a, y a, y a, y a, y a, y eso porque no hay apoyo, o sea, no hay apoyo alguno. Y, pues, eso, eso, es en, en, perjuicio de los animales. Bueno, pues, me estoy desahogando. La buena noticia es que ya dejó de chistear. Cotton ya se está secando. Estoy logrando quitarle unos cuantos nuditos. Es muy normal que la cola y los, este, los pelos de esta zona de abajo se enreden. Porque, pues, es donde se echan. Y de, y de estar tanto tiempo echados, pues, los pelos no, se enredan con más facilidad que, que, por ejemplo, los de la espalda. Entonces, siempre aprovechen cuando bañan a su perro o que está en números. Porque así es como salen más fácilmente los nudos. Y, una de estas herramientas que tiene navajita es mucho menos dolorosa porque va, va adelgazando el pelo. Y, si se topa con un nudo, pues, lo, lo, lo corta. En vez de, de arrancarlo de raíz, que eso sí les duele. Vean todo el pelo que le he quitado ya. Y, pues, salvo uno que otro nudo que sí le dolió. Ha estado bien. Mientras tanto, Jack se está secando con mi espalda. Aquí atrás. Todavía está húmedo, pero. Cotton ya está casi seca. Voy a seguir con Jack. Voy a agarrar una toalla seca y llevársela a mi mamá para que me ayude a quitarle la humedad. Mientras la abraza. Ahorita vengo, no se vayan. Los dejo con Jack. No voy a cortar el video. Ven, Cotton. Quédate aquí, Jack. Ahorita vengo. Quédate ahí, Jack Stay. Entonces, como verán, el año que me he aventado aquí, en el rescate animal. O sea, fue, llevo dos años aquí. El primer año me dediqué a denunciar el maltrato en los niños de la casa hogar. Acudí a todas las autoridades y nadie quiso hacer nada. Entonces, fue muy frustrante. Sí, algunos de los niños lograron llegar a volver con sus familias. Gracias a la presión ejercida. Pero algunos ya tenían la patria potestad perdida a los padres. Y realmente los familiares no intentaron, no han intentado rescatarlos. Así que entré en un tipo de depresión cuando ya me topé con pared. Y dije, es que no es posible que no pueda hacer nada por seres humanos. Entonces, dirigí mi mirada hacia los perros. Y así fue como me volví a unir a la causa. Porque vi que se necesitaba mucha más ayuda aquí. Y yo, pues, tenía bastante experiencia. Y quise ayudar a los jóvenes que estaban apenas incursionando en el rescate animal. Y quise ayudarlos a orientarlos, más que nada. Y, pues, tuve la idea de crear este canal. Y así fue como nace la misma nada de paloma. Nada más que yo dije, esta vez no quiero nada más rescatar perros y darlos en adopción. Quiero, yo necesito perros en mi vida. Quiero rescatar perros y quedarme con 30 de ellos. Y así fue como Jack y los demás miembros permanentes de la mini manada han encontrado su espacio aquí conmigo. Y, pues, esa es la historia. Entonces, story time con paloma. Sé que ha sido, o sea, no se puede meter todo, 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 todo en contexto, en los videos cortos y eso. Son momentos como estos donde tengo la oportunidad de hablar con ustedes sobre el verdadero problema y qué fue lo que ha pasado. Entonces, si ven en redes sociales notas que hablen mal de mí, pues ahí está la aclaración. ¿Qué fue lo que le molestó a esta persona de mí? Que apoyé a personas que ella quería involucrarse, digámoslo así, personalmente, quizá hasta sexualmente, y que la rechazaron para mujeres como hombres. Y, pues, yo vi que eran jóvenes que querían trabajar. Así que se me unieron a mí. Yo traté de ser una guía, una... O sea, básicamente esa era mi única intención, no liderarlos y siempre les hice hincapié en que no había líderes, que no había... Ella lo que quería hacer es eso, ser una líder. Yo les decía que en eso no hay líderes, que estamos sentados en una mesa redonda y que cada quien puede aportar un poquito, cada quien puede dar tiempo, esfuerzo, dinero, conocimiento, cada quien puede aportar algo. Quieto, Jack, quieto. Y eso es lo que va a beneficiar a los animales. La unión. Pero esta mujer, la... Pues, prácticamente ella, su movimiento era colocarse como líder, como síganme y yo los voy a utilizar para mis deseos personales, para beneficiarme económicamente, para... para tener poder, ella atacaba a la gobernadora continuamente. Yo nunca tuve un diálogo con la gobernadora, pero sí en una ocasión nos mandó a su vocero, a un delegado infantil, y él nos contactó. Y, pues, mi cito es un amor. Este... Incluso él fue el que habló durante el evento. O sea, porque no fuimos a los funcionarios públicos a hablar, pero como se acercaba la veda por las elecciones, no podían... no pudieron participar. Entonces, lo que ocurrió ahí fue que mandaron a Luisito, que es el delegado infantil aquí en Aguascalientes, como vocero del ayuntamiento, o sea, y del gobierno. Entonces, la verdad, yo no... no ataco a la gobernadora, no estoy al 100 con sus acciones tampoco, porque falta mucho, falta muchísimo trabajo. Y si no puede hacer que la... Jack, Jack, ven acá. Y si no puede hacer que... que los empleados que les tocan estos departamentos hagan su trabajo adecuadamente, pues, ellos seguirán siendo las víctimas. ¿Verdad? Y eso no se vale. Entonces, incluso hay videos en este canal donde estoy hablando a la oficina de gobernación, a las diferentes instancias locales, de gobierno. Pueden ver todo eso. Si se van un poquito más atrás en los videos de la Minimanada de hace un año, van a poder ver todo eso. Y si quieren ver el trabajo que hicimos, Lizbeth y yo, durante los seis meses que colaboramos, rescatando perros, también pueden... Otra vez, amo, mujeres moscas. O también van a poder ver esos videos en retro, en retrospectiva, porque yo no los firmé. La que los subía al Facebook era a Lizbeth. Entonces, pueden irse a la página de Lizbeth Mejia Rodríguez o Lizbeth Mejia Rodríguez, o Lizbeth Mejia Rodríguez, que ayer la publiqué porque fui a llevar a Groucho, al cachorrito, a que se quedara en su refugio porque ella ahorita tiene más cachorros. Yo ya regalé a los otros tres y él se puso muy triste. Entonces, en cuanto llegó, se bajó y empezó a moverse, empezó a jugar con los otros cachorritos, a conocerlos. y ya me había asustado porque aquí nada más se echó todo un día y yo dije, ¡ay, Dios mío! Me preocupé verdaderamente. Entonces, van a poder ver todo lo que hemos hecho. O sea, están las, están las publicaciones de Rayito de Luz que irónicamente eran las que seguían a esta mujer y ella se les volteó encima. O sea, primero se volteó contra Liz, luego se volteó contra las de Rayito de Luz. No, primero atacó a la casa de Pirulais abiertamente y públicamente y feo. También atacó a Eric Ponce, el de Animalia, que también si ustedes ven en TikTok Animalia, se los recomiendo. Él es un joven que hace lo mismo que yo, que recoge perritos de talla pequeña y los ayuda en su casa. Luego atacó a Liz, luego atacó a su mismo equipo de su propio grupo y todas ellas se separaron de ella. y pues también me pidieron ayuda a mí con algunos de sus perritos. Lamentablemente, casi todos los perritos que habían estado con esta mujer pues no venían en buen estado y tampoco la libraron. Casi todos. Algunos sí lograron ser adoptados y están bien pero algunos no. Entonces, así que es lamentable. Es muy, muy lamentable cuando eso sucede. a veces llega sin y ya no hay mucho que hacer. Como en el caso de Peewee, no lo publiqué en el Facebook pero ya perdimos, digo en el YouTube, pero ya perdimos a Peewee. Su cuerpo estaba demasiado débil. Ya venía con muchos problemas de salud del chiquito. Se hizo el protocolo, o sea, se desparasitó, se vitaminó, se le entusiasmó para que comiera y todo eso pero el daño ya estaba hecho interiormente por los parásitos. Entonces, es solo cuestión de tiempo y se van. Pero, vivió su corta infancia muy feliz, muy chiqueado, abrazado por mi mamá continuamente. Cada vez que él quería estar en brazos, había un par de brazos sostenidos temiéndolo y otra vez su mosca. Y este, mi mamá sí se sintió muy triste, yo también. Oh, pues. Ahora, es que cuando llueve las moscas se meten donde hay luz y como tengo la lámpara ahorita aquí, creo que la que se va a resfriar soy yo, no los perros. Ya dejó de llover completamente. pero no está saliendo el sol. Está completamente nublado afuera. Entonces, espero que los perros se queden quietos en sus calitas secas hasta la hora de la cena. Ahorita lo que tengo que calcular es que sea un poquito más tarde para que no tengan hambre en la noche pero que también se... Tiene frío, ¿verdad, ya? Son tan difíciles de secar. Pero que también se... se alcancen a calentar y que no vaya a llover en la noche para poderles dar de comer, que no se mojen mientras se... Todo tiene su logística, todo tiene su complicación. Esto implica que hoy no puedo salir, hoy tengo que estar al pendiente de ellos. También, ¿quién quiere estar en la calle en medio de un aguacero? ¿Verdad? Si aquí en la casa ya me mojé. Imagínense, afuera, en un aguacero. Pues ya, se hizo muy largo este video, pero pues si están siguiéndome y realmente quieren saber qué está pasando, yo creo que se van a quedar hasta el final. Y ese es este final. Entonces, gracias amigos por acompañarme en este día de mucho trabajo, por la... por el desastre de la lluvia. Los dejo, yo voy a seguir cepillando a Jack porque voy a aprovechar para dejarle su pelito bonito y que mañana lo voy a tener enredado otra vez, ¿verdad? Porque eres muy cariéso, ¿verdad Jack? Ay Jack, ¿por qué te subes a la azotea? Y allá está el agua. Allá está el agua, ¿por qué te subes a la azotea? Ay, bueno amigos, yo los dejo. Cuídense mucho, like, suscríbanse, y la campanita. Bye.